No se le quita lo tóxico, dice ella, pero la conquista es muy bonita. Y sí, yo siento que son muy detallistas. Bueno, pues tampoco es que yo haya tenido muchos mexicanos, solo he tenido uno. Cuando le escribió un mexicano que se siente enferma, entonces el mexicano le manda medicina, pedialitis, electrolitos, dice ella. Y cuando una le manda, pues hace una sopa. Dice ella que dice el machismo. Yo creo que el machismo existe en todas las culturas. Hay culturas en donde son todavía mucho más marcadas. Bueno, pues ella está diciendo que las árabes están dispuestas a pelearse por un mexicano. Queridos y queridas, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, este tipo de videos en los que podemos escuchar las opiniones de muchas mujeres acerca de los hombres mexicanos. A mí me parece muy interesante escuchar otras opiniones. Además de que sabemos que son personas de diferentes partes del mundo y eso me parece un choque cultural interesante. Así que nos fuimos a escuchar estas opiniones de los hombres mexicanos que se andan conquistando literalmente todo el mundo. Así que empecemos, pero antes de eso recuerden dejar su apoyo con ese like. Suscríbase al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexia López Coel. Sin más, empecemos porque esto se pone bueno, señores y señoritas. ¡Hagámosle! A ver... ¡Hagámosle! ¡Hagámosle! No se le quita lo tóxico, pero la conquista sí, es muy bonita. No se le quita lo tóxico, dice ella, pero la conquista es muy bonita. Y sí, yo siento que son muy detallistas. Bueno, pues tampoco es que yo haya tenido muchos mexicanos, solo he tenido uno. Siento que son muy detallistas, pero también siento que hay muchas cosas en el contraste cultural que no son tan sencillas. O sea, como todo en la vida tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Obviamente son malas positivas, pero también tienen cosas que uno dice como... ¡Ah! Como que dices, ¿qué sucede aquí? Pero lo que ella dice es muy cierto con respecto a que son muy caballerosos. Lo que dice que son tóxicos, pues no. Pues no, o sea, mi experiencia, no. No sé los demás. Mexicanos. Bueno, vengan, veamos el siguiente. Citas con mexicanos. A ver. El problema de salir con un mexicano es que después tienes las expectativas demasiadas altas como para regresar saliendo con alemanes. Y no me refiero de relaciones. Me refiero de citas. Porque los mexicanos te recogen, te regresan, te invitan. Hacen algo especial. Van a un restaurante y no es solamente Netflix and chill y pidiendo comida. Eso es una cosa muy diferente. Y por ejemplo, si a un mexicano le escribes, está enferma, te manda electrolits, te dice de qué, pues, cómo te puedo ayudar, lo que sea. Y un alemán escribe, bueno, hazte una sopa con eso. ¿El problema? Hazte una sopa, dice ella. Cuando le escribió un mexicano que se siente enferma, entonces el mexicano le manda medicina, un pedialitis, electrolitos, dice ella. Y cuando un alemán, pues, hazte una sopa. Sí, de verdad que nunca he estado con alemanes, pero puedo decir que los mexicanos son muy atentos. O sea, yo le llamo atentos a una persona que se preocupa porque tú estés bien, si ya comiste, si estás durmiendo bien, cómo te va en tu trabajo, cómo va tu familia, como que se preocupan realmente por ti, genuinamente, no como por cumplir y ya. Como de, ay, cómo estás. No, sino realmente se involucran. Creo que en eso tiene toda la razón. A ver, dice, hombres mexicanos más y menos, o sea, positivo y negativo. Ajá. Ay. A ver, esto no es ni bueno ni malo y no es general que todos son iguales, pero la mayoría son extremadamente serviciales, amables, atentos, caballeros, te saben cortejar, abrirte la puerta, llevarte mariachi, regalarte flores, sí. Pero lo hacen durante la etapa del cortejo donde básicamente te pueden dar las perlas de la Virgen que dicen acá. Ajá. En su silencia es espérate y llévate la con... Las perlas de la Virgen. Ajá. Con calma, porque hay dos extremos. ¿O quieren la vida contigo ponerte hijos a la semana o les cuesta muchísimo comprometerse? Bueno, muchísimo. Hablar claro. O sea, no son de los que te van a decir, quiero esto así y no quiero compromisos. No, les cuesta. Les cuesta muchísimo ser así de claros y entonces tú te crees la ilusión de la vida. Pero eso se les pasa. Así que, señoritas, no se deslumbren con calma, con calma, con calma. Sobre todo porque nosotros venimos del extranjero con una cultura distinta, con hombres muy diferentes. Llegas aquí con esto, te puedes deslumbrar muy fácil. Y además, considero que las diferencias culturales chocan. Aquí sí hay machismo. No es tu... Dice, ya aquí sí hay machismo. Yo creo que el machismo existe en todas las culturas. Hay culturas en donde son todavía mucho más marcadas. Hablemos nada más del Oriente Medio y todos estos países allí a los alrededores. Un machismo impresionante. No, las mujeres no pueden sino solamente mostrar los ojos. Pero nosotros de este lado, en Latinoamérica, pues sí tendemos a creer que porque pintan al mexicano con sombrero, con bigote y las botas y así, súper rudo. Pues en realidad no. En realidad siento que inclusive hay... O yo, lo que yo he visto, inclusive he visto que hay menos machismo en la cultura mexicana que en la colombiana. Ahora, eso también varía. Puede que haya nombres que sean esos casos especiales en los dos países, ¿no? O sea, es que es complicado. Pero lo que yo he visto a nivel general, pues no son machistas, la verdad. Y sí estaba el estereotipo, ¿eh? O sea, sí existe el estereotipo de pensar que los mexicanos son machistas. Pero no necesariamente. O sea, creo que no. No como la gente tiende a pensar. No te quedas. A ver, ah, miren, miren, aquí habla. Ah, miren, mujeres árabes. Mexicano, no te quiero asustar, pero ¿sabes lo valioso que eres? ¿Sabes cuántas mujeres árabes pueden matar literalmente por un mexicano original? Mira, te voy a decir una cosa. Las mujeres árabes son buscadas en todos lados. Hay unas mujeres que van a ofender aquí abajo en el comentario, pero sabemos que es cierto. Pero lo raro acá, que las árabes ahorita están buscando a los mexicanos. ¿Saben por qué? Oh, ahora sí. Porque nos dimos cuenta que los mexicanos en verdad, aunque todo el desastre que le hacen unas... y siguen ahí, son un ojo alegre, al fin es un hombre. Tarde o temprano se van a hacer infiel. Entonces, nosotros no tenemos tema. No tenemos tema. No hacemos igualdad. Aquí la mujer no manda. El hombre manda, pero se le da su lugar a la mujer. Pero aquí quien tiene la palabra es el hombre. Y nosotros nos dimos cuenta que el mexicano es muy trabajador, es muy detallista, es muy amoroso. Simplemente decir detallista, uy, yo voy. Bueno, pues ella está diciendo que las árabes están dispuestas a pelearse por un mexicano. O sea, ella dice, literalmente, muchísimas podríamos hasta matar por un mexicano. Algo así fue como que lo que entendí. Muy linda, ¿eh? Una cultura muy interesante. También una cultura en donde, como ella dice, las mujeres no son las que mandan o no son escuchadas. En cambio, en México, las mujeres son la jefa. Eso también me gusta a mí. Está muy, muy chévere, muy interesante. Son muy detallistas, dice ella al final. Sí, yo pienso que sí. Pienso que en eso, por ejemplo, sí es algo en lo que estarían ahí peleando con los colombianos. Los colombianos son muy lambones, decimos en Colombia. Muy, ay, ¿dónde te pongo mi reina? La flor, el chocolate, el peluche, te subo, te bajo. En eso sí, muy habladorcitos y muy detallistas para mantener entretenida a la mujer. Dice, el precio de salir con un mexicano. El precio de salir con un mexicano es que obligado, obligado, te tiene que empezar a gustar el chile, el picante. Porque si no, vea, se queda sin comer. No puede ser mexicano. No, no podemos salir con mexicanos. Los mexicanos están muy buenos, entonces me gusta el chile. El mexicano, dice ella, está muy bueno. Y pues, como el mexicano come picante, entonces ella también tiene que comer picante. Yo creo que no. Por ejemplo, mi mamá, que está casada con su esposo mexicano, ella no come picante, nunca se pudo acostumbrar. Y ahí siguen, felices, con sus dos retoños, sus dos hijos. Bueno, hasta el momento, vayan a saber qué pasa en el futuro. Pero créanme que si se separaran no es por el tema del picante. Aunque yo sí pienso que es importante que las dos partes como que cedan un poco para el conocimiento de la cultura, de la comida, de las costumbres, de los dichos. Y creo que es muy bonito cuando las dos partes ceden y conocen y exploran esa parte. Definitivamente, yo he tratado de probar la comida mexicana como es, auténtica, con su picante y todo el tema. Y me gusta, pero jamás voy a lograr igualarme al nivel de ustedes, mexicanos y mexicanas. Pero sin duda alguna, les garantizo a ustedes que el chile mexicano me gusta. Y me gusta mucho. Eso está supremamente confirmado. Mis queridos, ¿ustedes qué opinan de todas estas anotaciones que hacen estas mujeres tan lindas, tan diversas de distintos países? ¿Se sienten orgullosos de ser mexicanos y de tener bien representados a los mexicanos en el mundo entero? Ahí los estaré leyendo. Como siempre, recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexia López Col, ya saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. A ver, pues, chao, a ver, mijo, nos fuimos.